Pensando en el miércoles, lógicamente, ¿qué cosas te tienen tranquilo y qué cosas quizás te pegan un poco más inquieto? Pensando en el partido del miércoles como primera pregunta. Primero que nada, tenía que separar un poco la cuestión de haber jugado el día jueves. Haber sufrido un resultado adverso. Llegar, preparar el partido de hoy, que no era fácil, porque la cabeza estaba en el partido del miércoles, entonces había que separar un poquito de eso, había que meterse en el partido de hoy. Bueno, sin embargo, después de jugarlo, tengo algunas buenas sensaciones. Hay cierta, se nota en la cara de los jugadores, cierta ganas de revancha, ¿no? Porque fue eso, con lo que nos pasó la otra vez, fue un llamado de atención. No pudimos jugar bien en la altura, nos costó el partido, sufrimos el partido y nos quedó una sensación muy amarga. Y hoy los veo nuevamente con ganas de poder darse una revancha el miércoles. Yo creo que lo vamos a hacer. Estoy convencido de que lo vamos a intentar. Y este equipo tiene que sacar esa rebeldía que le queda para poder pasar esta fase. No es una situación complicada. Sí, es difícil, pero no es para nada complicado. Tenemos que estar convencidos de eso. Y la otra que te quería hacer es, teniendo en cuenta el equipo, falta todavía, tenés unos cuantos días para pensarlo, pero que hoy Alario haya jugado 90 minutos, ¿le puede quitar alguna chance de ser titular el día miércoles? No, no le va a quitar posibilidades, pero bueno, el día jueves había jugado poco, hoy tenía que sumar minutos, tratar de reencontrarse con su juego, reencontrarse con su juego que le está costando. Iremos viendo cómo lo vamos resolviendo, pero no lo descarto. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes, estamos en vivo en Fox Gold. Te pregunto, y le preguntaba también a Lucho González, ¿a veces que le expulsen a un jugador, a un equipo rival, temprano en el partido, ¿puede ser contraproducente? ¿O pasó hoy, pasó en la golera? A veces, o sea, contraproducente porque tenés que estar mucho más enfocado en el ataque y ante una defensa que se empieza a cerrar con mucha gente, cada vez es más difícil entrar. Lo que sí es algo que te... O sea, las facilidades que te dan que no te atacan, como le pasó hoy a Belén, ¿no? Prácticamente no nos atacó y eso nos hizo pasar a batalla por lo menos una tarde tranquila. Pero bueno, después tenés la obligación de tener que ir a buscar, encontrar los espacios, no estaba fácil. Sin embargo, por el momento los encontramos, tuvimos varias situaciones de gol, podríamos haber hecho alguna, ¿no? Y sin embargo no pudimos meterla adentro y eso, bueno, tampoco nos dio la posibilidad de que ellos después, si le hacíamos un gol, salieran un poquito. Entonces se hizo complicado, pero bueno, lo positivo que después de un viaje muy largo, haber llegado ayer, algunos jugadores jugaron 90 minutos, otros chicos que también hicieron, tuvieron presencia hoy, que fue satisfactorio, ¿no? Por lo menos ir tomando minutos, ir encontrándose con la primera y que ir llevándoles a poco y eso, y tuvieron buenos momentos los chicos también. Marcelo, buenas tardes, estamos en vivo para SportsCenter. El miércoles, bueno, la consiguen obviamente es hacer dos goles de mínima y que no te convierta en ninguno. Digo, en este marco también hay que jugar mucho tratando de abstraerse de la gente que habitualmente en este contexto se genera un poco de depresión, la ansiedad, ¿transmite? La ansiedad hay que saber manejarla y en este caso yo creo que la gente va a acompañar, la gente va a ser de muchísima importancia para nosotros el miércoles. ¿Por qué? Porque ante un equipo que por ahí no está pasando su mejor momento, hoy necesitamos del apoyo del público y el público va a estar presente, como lo estuvo hoy y como lo va a estar el miércoles todavía con mayor marco y con mayor intensidad. O sea, la gente va a jugar también. La ansiedad hay que saber manejarla. pero estoy convencido que vamos a estar bien, vamos a estar bien. Hay cierta rebeldía que me me hace bien, me gusta el desafío. No, no estamos jugando bien pero igual vamos a dar pelea y lo vamos a sacar adelante. Marcelo, estamos en vivo para Domingol. Pensando justamente en el partido de Copa, ¿sos de los técnicos que cree que ante estas situaciones por acumular más delanteros en un once inicial podés llegar más o probablemente no te inquiete tanto el hecho de acumular muchos delanteros de arranque teniendo en cuenta que hay que mínimamente patar la serie? No, acumular delanteros no significa que vas a tener mejor calidad de juego. Tenemos que para llegar a una instancia de fase decisiva en cuanto a los últimos metros del terreno tenemos que saber iniciar y tenemos que saber gestionar. Si acumulamos delanteros todos pasados una línea de pelota vamos a terminar con pelotazos de nuestros centrales y no es esa la idea. Veremos cómo se va a dar el partido si es necesario tener que sumar gente de peso ofensivo para algunas terminaciones no lo tengo no lo descarto pero hay que jugar el partido con determinación creyendo en que nosotros podemos gestionar para poder llegar con calidad al ataque. la desesperación por el gol tal vez que llegue tempranamente impaciente un poco pero no hay que tenerle miedo a eso no hay que tenerle miedo hay que saber jugar ahí tenemos 90 minutos lo importante es que tenemos que defendernos bien defendernos bien para atacar bien o sea porque si salimos a atacar y nos defendemos mal podemos sufrir y no es esa la idea es defendernos bien para atacar para atacar mejor si marcelo estamos en vivo para el pie en 107 9 a propósito de lo que dijiste ataque directo y concentrados en defensa como pasaron en los últimos partidos de local es clave que el alessandro esté en ese nivel para contagiar a los demás y ser el conductor del equipo pero para potenciar también a los otros jugadores nosotros necesitamos del conjunto más que de un jugador de peso específico pero hay uno que a veces si bueno claro él nos da cuando está bien cuando está conectado cuando cuando está lúcido nos da una cuota de jerarquía que es bueno para para el resto pero necesitamos de conexiones necesitamos que que haya una dinámica y en el funcionamiento que nos permita a nosotros poder generar como la hubo en el partido contra Stronson acá o sea esa dinámica de equipo que sabía que el equipo estaba en buenas condiciones de generar juego y situaciones por adentro por afuera con peso en el área con peso con más de dos o tres jugadores en el área en cada terminación bueno para eso tenemos que gestionar bien y es importante él como como el resto de los de los futbolistas que jueguen los laterales son fundamentales cuando nosotros atacamos la movilidad de los delanteros el no perder pelotas fácilmente que vienen los goles los goles que nos hicieron en en Quito vinieron de pérdida de nuestros delanteros o sea y después bueno la reacción de todo el equipo cuando se pierde la pelota cuando no hay esa conexión vos podés perder la pelota pero tiene que haber reacción cuando no hay conexión tal vez se sufre un poco más entonces en eso tenemos que tener mucha atención mucha concentración jugar un partido muy decidido con mucha determinación y eso es lo que nos va lo que creo yo nos va a dar la posibilidad de ponernos en la serie Marcelo Ricardo Teconi de Radio City de Campana volviendo un poco al partido de hoy un párrafo para los chicos de la cantera que jugaron y que además las dos situaciones de gol más importantes vinieron a través de los chicos de las inferiores ¿no? Sí sí tuvieron si bien hay que llevarlos de a poco no hay que volcarles mucho volcarles mucha presión ¿no? porque son sus primeros pasos sus primeros partidos yo estoy contento por como lo hicieron hoy o sea tuvieron tuvieron personalidad para jugar y eso y eso es lo que lo que está bueno ¿no? que los chicos cuando aparecen tengan esa esa personalidad esa soltura para jugar sin prejuicios sí con seriedad pero sin prejuicios y en un partido que no era fácil por todo lo que lo que venimos lo que viene aconteciendo alrededor del equipo los chicos tuvieron buena participación y se ponen contentos esperemos poder seguir trabajando bien con ellos Buenas tardes Marcelo Marcelo Brachetti para Tablón teniendo en cuenta lo que vos venís comentando sobre los partidos que se vienen ahora que es lo que más le gusta a River y también lo dicen los jugadores ¿sentís que es el miércoles sí o sí finalmente el despegue de River? Mirá el el despegue nosotros el objetivo en este en este semestre era poder llegar en condiciones de jugar el semifinal de Copa después que termine la Copa América son nos quedan para ese objetivo nos quedan tres partidos el despegue en realidad nosotros necesitamos ganar el miércoles para pasar la fase después si eso se va a ocurrir preparar otra otra otro partido más de 180 minutos pero lo que sí tiene que haber una determinación para jugar el partido que a nosotros nos permita poder tener presencia en esta Copa o sea voy a voy a lo del jueves en Quito fue un golpe un golpe porque no no estuvimos en el partido no estuvimos más allá se puede hablar de estrategia de táctica cuando vos sentís el partido de los físicos de lo mental la estrategia la táctica pasa un tema secundario pasa un tema secundario entonces al no haber podido estar conectado en el partido por por cosas que no nos han sucedido podemos perder entonces lo bueno es que hay autocrítica de eso sabemos que jugamos un mal partido y ahora a revertir la situación y eso es lo bueno el desafío de volver a tener revancha y que dejar que hablen dejar que sigan cosas nosotros estamos enfocados en que podemos dar vuelta la situación y lo vamos a intentar últimas dos preguntas Buenas tardes Marcelo Clara Rositano para Metebol dijiste ya dos veces que notaste cierta rebeldía en tu plantel en estos días y que eso te da confianza ¿cuáles fueron los actos o qué te demostró? nunca hay que dar por muerto a un equipo que supo de jugadores que supieron dar pelea entonces yo creo en esa en esa rebeldía del jugador que lo sufre y que le duele ¿no? si hubiese tenido una visión diferente si hubiese visto jugadores por ahí relajados o sin sin ganas de revertir esta historia sería más preocupante pero veo buena buena energía para para revertir para revertir este este resultado lo vi lo vi hoy lo vi en la en la cara de los jugadores cuando los que no estuvieron hoy en campo cuando los que no tuvieron concentrado estaban ahí estuvieron en la charla traigo el partido estaban acompañando al equipo y bueno esto es lo que te da la la certeza de que vamos a estar vamos a dar presencia vamos a dar pelea el miércoles Marcelo acá ¿qué postura crees que va a tomar Independiente del Valle en el Monumental el próximo miércoles? un equipo que va a tratar de defender y salir de contragolpe es la postura que tienen ellos para jugar con jugadores rápidos por las bandas y defendiéndose bien en la zona en la zona defensiva o sea esa va a ser la postura nosotros a través del protagonismo van a querer que los minutos pasen para nosotros acelerarnos y empacientarnos y nosotros intentando jugar un partido con mucha presencia con mucha personalidad con mucha presencia